Hola amigos de Pokedra, ¿cómo están? Si saben quién les habla, ¿verdad? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, este video es solo para saludarlos y no olviden suscribirse y darle like a Pokedra. Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una... ¡Garras de acero! Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre teorías locas de Hanyo no Yashahime. Sí, esta sería una nueva sección que vamos a implementar, por lo cual si les gusta este video, denle like y suscríbanse para que siga trayendo más de estos. Y bueno, esta idea de traer una sección de teorías locas salió del directo que hicimos anteriormente, debido a que ahí comentamos sobre muchas cosas que podrían pasar en Hanyo no Yashahime. Por lo cual se me hizo interesante hacer este tipo de videos. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con las teorías. Y la primera teoría, que en realidad son cuatro, nos las menciona Beatriz Romero. Y ella dice, tengo varias teorías, algunas ya han sido mencionadas. Teoría número 1. Riku es el hijo Hanyo de Kirinmaru, y al igual que las gemelas, fue abandonado por su padre. Y la verdad es que sí, esto se había mencionado desde la aparición de Riku, debido a que se parece muchísimo a Kirinmaru. Ya sea por el cabello o incluso por el color de los ojos, se había teorizado desde que apareció. Por lo que sí, creo que esta es una de las teorías más factibles a suceder. Además, con esto faltaría teorizar un poco del por qué Riku quiere acabar con su padre, ya que hasta ahora no nos han dado una explicación de ello. Pero bueno, continuando con la teoría número 2, nos dice, el árbol está molesto porque han roto el equilibrio de lo natural. Primero porque Aome se quedó a vivir en el pasado y tuvo hijos en una época que no le pertenece. Lo otro es porque los dos demonios que debían guardar el equilibrio se le descarriaron, y los dos tuvieron herederos Hanyo. A Inutaisho eso no le pasó porque ya tenía un heredero de sangre pura. Pero Seshomaru aparentemente su única esposa es la mamá de las gemelas. Y en cuanto a Kirinmaru, digamos que no parece ser el tipo de gobernante que se queda en su territorio. Así que como leí en comentarios en inglés, posiblemente se enamoró de una extranjera. Por eso Riku habla inglés, hace alusiones bíblicas y se adjunta a la época del tiempo europeo. Si eso pasa, esa relación pudo haber terminado con la mamá de Riku muerta, acusada de hechicera o alguna cosa por el estilo. Y bueno, la verdad es que tiene mucho sentido. Primero hablando sobre lo que se nos dice de Aome. Y es que hay que ser sinceros, a pesar de que ella sea la reencarnación de Kikyo, no está en el tiempo que le corresponde, ya que ella pertenece directamente a la época moderna. Por lo que al tener una hija con Inuyasha, técnicamente sería considerado como un fallo temporal entre líneas, ya que no pertenecen al mismo tiempo y con esto Moroha no tendría a qué época pertenecer. Es por esa razón que puede que el árbol de las edades se haya enfurecido debido a todo esto. Además, obviamente también refiriéndonos a lo que pasó con Kirinmaru y Seshomaru. Los cuales aparentemente hicieron que hubiera un desequilibrio total al no querer tomar sus puestos como gobernantes. Ya sea porque Kirinmaru sí lo era y Seshomaru no accedió, o porque simplemente Kirinmaru no tenía un heredero como nos lo menciona. Y bueno, sí, la verdad es que se me hace muy lógica esta teoría. Ahora sí, pasando con la número 3, nos dice... La escena de Inuyasha, Aome, Kirinmaru y Seshomaru, creo que en ella ni siquiera los atacaron. Más bien es una mezcla de recuerdos. Quizás los dos yokais iban por el árbol. No veo a Aome gritando o llamando de cierta forma a Seshomaru, ya que ella siempre lo hacía cuando se metía con Inuyasha. No sé, pero algo no me cuadra en esa escena. Y bueno, esto se podría confirmar, entre comillas, un poco, debido a que tenemos el sueño de Towa. La cual realmente no está teniendo un recuerdo, sino que más bien le están mostrando algunas señales para que logre cumplir su objetivo. Por lo que se me haría lógico que, de igual manera, el sueño de Morohan no fuera simplemente un recuerdo como tal. Y que realmente fuera las mezclas de estos. Ya que teóricamente el sueño que estaba teniendo en ese momento se había tratado de algo que ella había vivido cuando era muy muy pequeña. Por lo que tendría sentido que no recuerde muy bien lo que pasó. Ahora sí, llegando con la última teoría, ella dice... No me cuadran los tiempos del robo de sueños de Setsuna, con el hecho de que Seshomaru se llevó a las gemelas siendo bebés. Y si hay un lavado de memoria colectivo, en especial en el territorio de la aldea de Kaede, dado por la mariposa de los sueños. Eso es mi aporte por ahora hasta que se me ocurra otra cosa. Saludos. Saludos, Beatriz. Y muy bien, hablando sobre esto, la verdad es que sí, hay ciertas cosas que no cuadran muy bien con todo esto. Ya que si realmente algo le llegó a pasar a Inuyasha y a Ome, sería raro que la anciana Kaede actúe tan tranquila sabiendo que algo como esto pasó. Además, siendo sincera, no me gusta la idea de que Kohaku no supiera nada. Debido a que ni siquiera sabía que Setsuna era hija de Seshomaru. Y se sorprendió mucho al saberlo. Y esto lo digo también porque él es el líder de la aldea de exterminadores y tendría sentido que tuviera mucha más información que todos los demás. Es por esa razón que creo que sería muy bueno que de alguna forma explicaran todo esto con que la mariposa de los sueños fue la culpable de que ellos no recuerden todo con exactitud. Y llegando con la segunda teoría nos la dice María Juliana Nader Cardenas. La cual comenta, Una de las razones por las cuales Riku tendría que estar solo tal vez sea específicamente eso. Que él sea un Hanyo. Y es la razón por la que de alguna manera Kirinmaru lo abandonó. Y ahora hablando respecto a Rin. La verdad es que tiene mucho sentido que tal vez ella de alguna forma tuvo un accidente en el cual tal vez no había alguna manera lógica de salvarla. Y es ahí en donde el árbol de las edades intercedió para que Seshomaru hiciera un trato con él y así poder salvar a Rin. Aunque realmente no está del todo claro cómo es que algo como esto sucedería. Pero sí se me hace muy lógico. Y llegando con la teoría número 3 tenemos a María Gamarra Jaraba. Y ella nos dice, teoría, ¿qué tal si Kirinmaru también fue atacado por la mariposa de los sueños al igual que Setsuna? Y es por eso que no recuerda a sus subordinados. Y puede que sea gracias a esto que sí está siendo manipulado al no poder recordar nada. Y la verdad es que esta teoría tiene mucha lógica. Debido a que como dije antes y lo he dicho en anteriores reviews. La pulga Myoga nos describe a Kirinmaru como un ser entre comillas benevolente. Es por eso que es muy raro que no recuerde ni siquiera el nombre de sus subordinados. Y creo que una explicación bastante factible es justamente esta teoría. Que tal vez la mariposa de los sueños sea la culpable de que Kirinmaru tenga tan pocos recuerdos. Y haya cambiado tan rotundamente de objetivo y de personalidad. Provocando así que sea más fácil manipularlo. Pero bueno, continuando con la teoría número 4 tenemos a Kendra Valdés. Y ella dice, primera teoría. Yo creo que el árbol creía que Nuyasha y Kikyo debían estar juntos. Y Aome probablemente crea un desequilibrio en el tiempo que el árbol intenta arreglar. Involucrando a las personas cercanas a Aome. Y por eso usa la apariencia de Kikyo. Como ya había mencionado anteriormente. Que Aome la cual pertenece a la época moderna. Este en la época feudal probablemente habría creado un desequilibrio en el tiempo. Y es por esa misma razón que de alguna manera Moroha al ser una fusión entre el pasado y el presente. Es un fallo temporal. Sé que esta historia sería algo triste. Pero bueno, creo que es algo bastante factible. Y continuando con la segunda teoría. Dice, Y si Towa eligiera regresar a la era moderna con Sota. Y si Shomaru pudiera vivir varios años. Y encontrar a la forma de que Rin fuera inmortal. Esperaría hasta volver a encontrarse con su hija. Esa idea se me hace algo verdaderamente triste. Pero a la vez creo que es muy buena y muy genial. Pero creo que hay un cierto problema con esto. Debido a que aparentemente en la era moderna. O sea, la era Reiwa. Parece que los demonios dejaron de existir. O al menos ya no están tan presentes como lo estaban en el pasado. Es por esa misma razón que tal vez con esto se nos podría dar una explicación del por qué ellos ya no están. Y creo que aún así que ellos se encontraran después de tanto tiempo. Sería algo verdaderamente conmovedor. Y ahora vamos con el segundo punto de lo que nos dice. Y es una forma de hacer que Rin fuera inmortal. Sé que sonará muy loco lo que voy a decir. Pero voy a tomar referencia de un juego. El cual se llama Empare en Mal. Este es un juego tome. Y en una de las rutas se trata de la historia de un vampiro con la protagonista. Voy a decir un spoiler. Pero al final de esta historia hacen una poción con la cual el vampiro da la mitad de su vida. Para que pueda vivir el mismo tiempo con su amada. Por lo cual técnicamente podría pasar algo parecido en Yasha Hime. Sé que suena muy loco. Pero realmente no hemos visto todas las posibilidades que hay. Ya que sabemos que incluso hay un tipo de hechizo de reencarnación. El cual fue utilizado para revivir a Kikyo entre muchos otros. Por lo que sí, aunque suena muy loco. Creo que podría suceder. Además este es un video de teorías locas. Por lo que sí, lo que dije, aplica. Llegando con la última y quinta teoría. Tenemos a Andrus Fienkini. El cual nos comenta. Teoría de espadas. Si la pulga Myoga dijo que Moroha era una sucesora de su abuelo Touha el Inutai Sho. Totosai de alguna manera pudo reforjar la espada de su abuelo colmillo nublado. Y se la dio a Moroha dándole habilidades similares. Ya que cuando ella lanza un ataque con su espada sale un dragón de ella. Y a ver, primero que nada no estoy del todo segura si esta espada sería tratada como canon. Debido a que sale en una de las películas. Pero si realmente alguien sabe si esta espada podría ser tomada como canon. Déjenlo en los comentarios. Aunque también sabemos que hasta el momento Rumiko ha tomado ciertas cosas de las películas como canon. Por ejemplo el hecho de que el pozo de huesos está creado con la madera del árbol de las edades. Aunque ahora si hablando sobre este hecho. Creo que podría ser muy factible y la verdad se me haría muy interesante. Primero que nada sabemos que la espada real era demasiado difícil de controlar. Ya que para hacerlo se necesitaba tener mucha determinación. Pero claramente al ser forjada por Totosai y técnicamente no ser la misma espada. Sino que tuviera habilidades similares a esta. Y algunos poderes que se extrajeron de ella. Puede ser que Moroha así pudiera controlarla. Debido a que sabemos que aún podría ser tomada como una niña. Y claramente sería difícil para ella controlarla en esta situación. Ya que se nos dice que hasta el momento el único que podría controlar la espada colmillo nublado. Era Inutaisho. Es por esa razón que al tener Moroha una espada similar. Pero con un poco de menos poder. Sería factible que ella la controlara. Y sin duda me encantaría ver una relación entre ambas espadas. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho estas teorías. Y dejen like si quieren ver una segunda parte de Teorías Locas. Además de dejar en los comentarios que teoría les gustó más. Y bueno antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.